Y muchísimas gracias, de verdad, muy especiales, muy sentidas, creo que en nombre de todos, a la presidenta Ayuso, por muchas, por muchas causas. Gracias por tu apoyo, presidenta. Gracias por tu esfuerzo en todo momento. Y tengo que decir, porque me lo han dicho todos, que Isabel está más guapa que nunca y la queremos más que nunca. Es verdad, es verdad.